No va a llegar a haber una pareja de tango como la nuestra. Yo me había enamorado de él. Punto. Nada más. El baile era una excusa. ¿Me entendés lo que te digo? Pero bailábamos medio así. ¿Me entendés? Juntos. Yo no era celosa. No, para nada. ¿Por qué no la aguantaba más? ¿Quién carajo es Copes? Un año antes firmamos un contrato para Japón. Y le digo, bueno, cuando volvemos de Japón se terminó. Yo nací para bailar el tango y moriré por mi tango. Yo nací para bailar el tango y moriré por mi tango y moriré por mi tango y moriré por mi tango.